Básicamente recordad que estuvimos hablando de que había modificadores que le podíamos poner a nuestras maravillas, que le podían hacer que cambiase su nombre y que definitivamente nos iban a dar bonuses que al fin y al cabo son lo que más nos interesa. En este caso estamos viendo aquí por ejemplo claramente uno que dice son las estacas, unos picos, que nos dan un 15% de defensa de los asedios y se pueden utilizar para ejecutar a prisioneros, puede ser bastante bestia. Se pueden utilizar para intentar intimidar, ojo muy interesante, si va a haber distintas cosillas de estas puede estar muy muy bien las cosas como son. En este caso vemos que va a tener un mantenimiento y que su cuesta de construcción es de un año y unos 6 meses, no es excesivamente largo pero si que es bastante caro y aparte ese mantenimiento mensual puede hacer que nos cueste bastante. Esto también lo entiendo porque es una forma de nerfear un poco al jugador, como que lleva a tener demasiadas herramientas a su alcance al jugador como para que le saliera gratis y además hacer una maravilla y sin ningún coste adicional, salvo una inversión, el tener directamente esos bonuses. Obviamente ese mantenimiento mensual lo que te hace es un poco ralentizarte, que no ganes tanto dinero de golpe y puedas hacer un snowball al final que puedes hacer una bola de nieve cada vez más grande que vayas desarrollando la partida. Es un poco la idea, pero en fin vamos a ver, son actualizaciones o mejoras, vaya más este capítulo mejoras seguramente. Dice, hoy os presentamos algunas de las mejoras que vais a poder añadir a tus maravillas. Cada fase de tus maravillas te desbloqueará huecos de mejora, lo que te permitirá construir mejoras. Las mejoras tienen sus propios activadores, haciendo que en algunos casos para construir algunas tengas que cumplir algunos requerimientos para desbloquearlas. No todas las maravillas pueden tener un faro custodio y no todos los personajes pueden saber cómo crear hierbas venenosas. Cada maravilla tiene acceso a actualizaciones, a mejoras que se pueden compartir con otras maravillas, así como algunas únicas. Aquí hay algunos ejemplos. Una de las mejoras que puedes añadir a todas tus maravillas son las espicas, estacas, no sé, bueno, estacas vamos a llamarlo. Es una mejora genérica, significa que puedes construirla en cualquier maravilla. Y esto incrementará la defensa de fortaleza, así como permitiéndote hacer estas cosas que hemos visto antes. Aquí tenemos un evento, vamos a leerlo. Bueno, he invitado a Ragnar a dejar el Kishan a dar un pase, diciendo que tenía algo que enseñarle. Eventualmente se acercó, se llegó cerca de mis estacas, esperé en silencio durante unos minutos, mientras Ragnar se ponía cada vez más incómodo. Hasta que por fin dije, espero que esté claro lo que esto significa, espero que entiendas que importante es este favor para mí, o esta maldita cosa también me da miedo a mí. Bastante, bastante interesante. Las maravillas son de un parche gratuito, a ver, van a ser gratuitas, o sea, en el siguiente parche vas a poder tener acceso a ellas. Otras mejoras están más relacionadas con las maravillas en sí mismas, como la puerta trampa o las cámaras reales disponibles para el palacio real. Vale, por ejemplo, esto nos dice la cámara real, ¿no? Aumenta la fertilidad un 20% y dice una increíblemente ostentosa habitación de dormir hecha para la nobleza. El coste de actualización es no sé cuánto y tiene un mantenimiento. Otras mejoras que puedes añadir son la armería. Es una mejora única que se puede construir en la gran fortaleza. Y desbloquea algunas opciones especiales para la creación de, la cadena de eventos de creación de armas. Y se puede, así como se puede ver abajo. Por ejemplo, aquí nos dice, estos herreros de nuestra propia armería no son lo suficientemente capaces, ¿no? Ante un evento en el que parece que podemos elegir al herrero que nos va a realizar, pues, una maravilla, un arma, ¿no? Dice, con la armería, tus otros herreros pueden hacerte un arma decente. Incluso podrías intentar conseguir la espada especial Swai Handar, que es algo así como espada dos manos, ¿vale? Swai es, es by, perdón, es dos y handar es manos, ¿no? Espada dos manos es by handar. Otras mejoras te desbloquearán títulos menores. Como el custodio de piedra, que bueno, nadie sabe qué va a ser esto, ¿no? Te desbloquea un título, por ejemplo. Es una actualización menor. Y finalmente, algunos simplemente tienen que ser probados. La fuente de la juventud. Ojo, ¿eh? Te desbloquea la opción de beber de la fuente de la juventud. ¿Qué puede pasar una vez bebas de la fuente de la juventud, eh? Puede ser que palmes, tío, que te mueras y de repente sería muy random, ¿no? Pero puede que pase, tío. O sea, es lo que hay. Así que nada.